¿Qué es el convenio de Santander Consumer? Hoy hemos firmado el convenio de Santander Consumer, que es la financiera del Banco de Santander, tras una serie de negociaciones que hemos llevado a cabo durante este año 2019. El convenio tendrá un ámbito de aplicación desde el año 2019 hasta el 2022 y en el que se ha fijado un incremento salarial del 2% más una paga de beneficios en función del porcentaje que supongan respecto al año anterior y que será un porcentaje de salario. Se ha avanzado muchísimo en beneficios sociales, en conciliación y como tema más novedoso tenemos la desconexión digital. La desconexión digital además creemos que es bastante importante porque es una manera de hacer una ordenación adecuada del tiempo de trabajo y racionalizar las tareas. El uso de las nuevas tecnologías ciertamente nos está llevando a una deriva en el que estás dedicado al 100% a tu trabajo, mucho más allá de la jornada laboral, por lo que estos acuerdos de desconexión digital son fundamentales para poder incidir en estos temas de jornada. También hemos procedido a la firma del Plan de Igualdad en la misma línea del Plan de Igualdad que tenía el Banco Santander. Gracias a que Comisiones Obreras es mayoría, tanto en Banco Santander como en Santander Consumer, que ostentamos la representación única, podemos hacer todos estos avances, con lo cual estamos muy contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!